Creer o confiar, o creer y confiar. La idea es que cada día nos propone una nueva dinámica de vida. En mis publicaciones y en mis recomendaciones siempre llega el momento de reflexionar y esa reflexión puntualmente está relacionada con temas que nos ayuden a superarnos todos los días. Ante esta situación que vive nuestro planeta, no faltará el que se siga quejando y se siga lamentando por decisiones de los gobiernos, que esta decisión es buena, que esta decisión es mala. Resulta de que nos toca acomodarnos y ajustarnos. Y a todos, absolutamente a todos, nos tocó cambiar nuestro estilo de vida. Nos tocó irnos para nuestra casa, nos tocó encerrarnos, nos tocó pensar en nosotros, pero también pensar en los seres que nos rodean. Y resulta un poco complicado si vemos en las calles a tantas personas irresponsables que exponen su vida sin tener una razón alguna para hacerlo saliendo a las calles y resulta de que no están pensando en ellos y mucho menos están pensando en los demás. Algunos por necesidad, porque no es que quieran hacerle daño a los demás, lo que pasa es que necesitan o requieren para el sustento también de sus familias y obviamente están en todo su derecho. Ahora, creer y confiar indica también analizar a profundidad la situación. Esto está ocurriendo por algo y nuestro planeta nos está hablando de alguna forma. Así que llega el momento puntualmente de tomar decisiones y de buscar cuáles agentes contaminan nuestra vida. Sí, seguramente los hay. Quiero que analices y que hagas una revisión completa de dónde estás, de lo que has hecho y si todo merece ser plenamente repetitivo para que cuando salgas nuevamente a buscar oportunidades laborales vuelvas a aplicarlo y vuelvas otra vez a tenerlo en cuenta en tu vida. Creer y confiar. Y como todo ocurre por algo, indica que si esta etapa era necesaria para tu vida, tómala como un periodo de renovación. Como ese periodo que está viviendo nuestro planeta y donde vemos tantas imágenes maravillosas, con menos polución, con menos contaminación, donde nuestro ambiente se siente muy agradable, donde se ven imágenes realmente extraordinarias de lugares fantásticos en nuestro planeta. Si esta etapa, si este periodo era un periodo o es un periodo de renovación, entonces como tal vas a regresar a tus actividades totalmente renovado y dispuesto y preparado para enfrentarte al mundo y como digo siempre en mis publicaciones, para comerte el mundo y para aplicar y poner en práctica lo que has aprendido durante esta etapa de encierro. Una etapa necesaria, claro. Una etapa, un periodo que te va a permitir reencontrarte. Yo siempre cuento una historia que escuché en los primeros talleres de motivación y que espero que hoy te sirva. Papá campesino con su niño, con su hijo, ambos obviamente de finca, campesinitos, fueron a la iglesia el fin de semana y entonces el papá ingresa a la iglesia tomado de la mano del niño y cuando llega hasta donde hay una imagen de Jesús en la cruz, papá campesino se echa la bendición, se arrodilla, cierra sus ojos y empieza a hablar con Dios. Entonces el niño, como es la primera vez que va al pueblo con el papá que lo ve a hacer esto, está un poco curioso de saber qué es lo que está haciendo el papá. Cuando salen de la iglesia, el niño empieza a cuestionar al papá y a preguntarle, papá, ¿qué estábamos haciendo? Hijo, estábamos en la casa de Dios, estábamos hablando con papito Dios, estábamos hablando, yo precisamente estaba allí conversando con él. ¿Y qué estabas haciendo, papá? No, yo estaba orando, estaba hablando con Dios. Ah, bueno, papá, ¿y por qué cerraste los ojos cuando estabas hablando con Dios? Y papá campesino le dice, en medio de su nobleza y de su humildad, aquel niño, porque cuando hablo con Dios hay que mirar para adentro. Y yo cierro mis ojos y yo miro para adentro. Es muy curioso cómo está este mensaje tan maravilloso que llegó hace mucho tiempo a mis oídos. Hoy tiene una réplica maravillosa para compartirle a mis seguidores de redes sociales. Cuando hables con Dios, cierra tus ojos para que empieces a aplicar esa recomendación de aquel campesino. Empieza a mirar para adentro. Porque los errores más grandes no están ubicados en el exterior. Los errores más grandes están ubicados en nuestro interior. Desde nuestro interior cometemos esos errores o guardamos en nuestro interior aquello que hemos cometido, aquellas faltas o aquellas situaciones o eventos que nos han hecho daño o que pudieran ser repetitivos. Creer y confiar. ¿Y creer en quién? En ese ser supremo que trae tantas bendiciones para nosotros y que basta pedirle y hablarle para que lleguen esas bendiciones a nuestra vida. Y confiar en que esta situación que está ocurriendo sea temporal y que realmente tenga un final tranquilo pero además renovador para nuestras vidas, para nuestro planeta y para los seres que nos rodean. ¿Es de cuidarse? Claro que sí. ¿Y es también de manejar muchas precauciones? Claro que sí. Pero entonces tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y tenemos que empezar a crear también mentalmente ese panorama de lo que queremos que llegue a futuro tan pronto todo esto pase. Soy Miguel Salazar te envío un fuerte abrazo, bendiciones, la mejor energía. Espero que estos mensajes te sirvan para compartir esta época al lado de tu familia y que realmente estemos conectados vibrando en la misma dimensión, en el mismo canal y que estos mensajes produzcan o que germine esa semillita de positivismo en tu interior muy a pesar de las situaciones que pudieras estar viviendo. Bendiciones, fuerte abrazo y como siempre y mejor energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!